Sería incompleta esta información si no contáramos con la versión que tiene Morena a través de Ignacio Mier, el coordinador de Morena, justamente en la Cámara de Diputados. Tenemos la comunicación vía telefónica. Ignacio, estabas escuchando, estoy seguro, ¿qué tienes que agregar, qué tienes que decir sobre este duende travieso, yo diría diabólico, que cambió lo que ya se había aprobado en la Comisión de Seguridad Social? Primero darte las gracias, Pepe. Escuché con atención a mi compañero diputado y no cambia el pan, es tontería y mentira, mentira y tontería. Primero, existe que el dictamen fue votado con la mayoría de Morena, los diputados y las diputadas del Partido del Trabajo y del Partido Verde. Es decir, ellos de por sí habían votado en contra, que ganaba Morena en cambiar algo que ya hemos aprobado nosotros. Por eso es brutalmente absurdo y risorio lo que dice, pero lo respeto. Lo que sucedió es lo que ya lo dijo bien, porque es un hombre cuánime, el vicecoordinador Lisha, más sensato de los diputados panistas, y él dijo que se hagan la indagatoria y que se deslinden las responsabilidades de quién fue, de los funcionarios técnicos de la Cámara, sea de la Comisión o de la Mesa, el que incurrió en esa omisión, así yo lo vería, como un error humano, el de que no haya quedado publicado el dictamen que aprobó la mayoría de las y los diputados de la coalición. ¿Fue, Ignacio Miguel, fue una marrullería involuntaria, dirías entonces? No, si hubiera sido eso, pues ¿para qué requerimos si es una mayoría simple? Por eso te digo que es brutalmente ridículo y tonto decir eso. Eso no es así, porque con nuestra mayoría lo hacemos como nosotros quisiéramos. No, simplemente lo que aprobó la Comisión no fue lo que se publicó, por un error humano, yo así lo quiero ver, que no hay dolo por parte de los funcionarios de la Cámara, son gente honorable, que como seres humanos, como sucede en la redacción de un medio de comunicación, en cualquier lugar pueden ocurrir en algunos errores involuntarios humanos. Por eso es que nosotros pedimos que se repusiera todo el trámite para que no quedara la menor duda de un fondo que es en beneficio de los mexicanos, que es falso, que toca a los 55 millones de los trabajadores que tienen cuentas, son 74 millones. En el 2002 Fox, de manera verdaderamente así, Poeril presentó una iniciativa para disponer 20 mil millones de los ahorros de los trabajadores por cesancia, por vejez y por viudez, los tomó para crear la financiera Rural, 11 mil millones y 9 mil para compensar desequilibrios por el disparo que tuvo en su gobierno. Pero no es parte del debate. Nosotros lo que queremos es que la Afore, derivada de la reforma a la ley de 1997, condena a los trabajadores a tener 3 mil pesos máximo de 10 mil que ganan. El fondo le va a dar los otros 7 sin tocar ninguna de las cuentas individualizadas. Más la atención para adultos mayores, que tampoco las vamos a tocar. De esta manera que es una acción, una decisión del Poder Legislativo en beneficio de los trabajadores de México. En ese sentido, Ignacio Vier niega, Morena, entonces, que se trate de un atraco. No, hombre, eso es absurdo y se cae en la argumentación misma. ¿Para qué no estamos si tenemos mayoría, hombre? Eso es absurdo, es banal, es irrisorio y demuestra de pieza a cabeza de lo que siempre quieren aderezar con esa cortina de un olpan, que están en contra de beneficiar la economía de 40 millones de trabajadores en México, que si no lo hacemos y se quedan solos con el dinero de la FORE, van a tener pensiones que no van a rebarse los 5 mil pesos. Aun cuando hayan ganado el último día de su trabajo, después de 30 años de esfuerzo, de haber llegado a los 65, estaban condenados a ganar, si tienen las cosas así, 5 mil pesos. Ahora se van a quedar con sus 5 mil pesos, más el fondo le va a garantizar cubrir el 100% que tenían el último día de su trabajo. Y este fondo va a operar a partir de su publicación hasta el 2050, que esta generación de trabajadoras y trabajadores de México termina su proceso de jubilación. Te agradezco mucho, Ignacio Mier. Perdón, de pensión. Claro, de pensión. Gracias, Ignacio, el permitirnos esta comunicación con la audiencia de Fórmula para equilibrar la información. Claro, lo que debe de ser. Gracias a ustedes por su generosidad. Igualmente, a ti. Gracias, Ignacio Mier, coordinador de Morena en Diputados.